Lo que está pasando con el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos nos importa a todos. Y ahora les voy a decir por qué. Porque mientras se dice que es un buen acuerdo porque salvó el destino del 80% de nuestras importaciones, es otra más de las hazañas de Donald Trump en donde se sale con la suya y a lo chino. Para empezar, el principal objetivo de Washington con la industria automotriz se logró. Los estadounidenses querían que el contenido regional llegara a un 75% lo lograron. Y aparte que un 40% se produzca en una zona donde el salario mínimo sea de 16 dólares por hora, lo cual obliga a México a subir sus salarios y a que los empleos que según Trump se iban de Estados Unidos ya no se vayan y que se consuma más acero, aluminio y vidrio de Estados Unidos que harán que el terrible superávit que tenían con México se termine. Por otro lado, también se sale a lo chino con Canadá. Esto pone en jaque a Trudeau porque Trudeau, si acepta las condiciones de Trump, puede perder la elección que se va a llevar a cabo en octubre del 2019. Lo que Trump quiere con Canadá es quitar esa cláusula que está en el capítulo 19 de Disputas para que ya no se puedan quejar los canadienses de todo lo que les piden los estadounidenses de los lácteos y de la madera. Quiere hacer lo que quiera con Canadá y aparte dejó todo el terreno preparado porque la firma del Tratado con México no resuelve la controversia del acero y el aluminio. Esto a Canadá le pega muchísimo y entonces si Canadá quiere que esto se resuelva, tendrá que firmar. ¿Qué preferirá Trudeau? ¿Salvar su propio pellejo o el destino del 76% de las exportaciones canadienses? Yo soy Estefania Naro y los invito a seguir escuchando esta opinión y otras más en ruizgillitimes.com. ¡Suscríbete al canal!